Esa, Montse, mira lo lindo de la naturaleza. Mira esa guayaba, muestra esa guayaba. Y en otros lados la guayaba, ah bueno aquí a veces hasta pudriendo pasa. Y ya vos vas a Cuenca, Quito, en los mercados, una fundita te vale un dólar. Porque ese jugo de estos es buenísimo, chiquísimo. Y es bueno para el estómago. ¿Qué tal estás dulcita?